he aquí un nuevo perfume llamado alguien o de perfume la nueva marca de nicho de españa alguien como afirma su creador nace con el propósito de unir varios mundos el arte la artesanía la moda y la perfumería la colección de la marca en este momento consta de una sola fragancia alguien o de perfume o el perfume alguien que en muchos sentidos es especial está maravillosamente presentada y su primera edición fue producida en un lote limitado de 550 botellas la composición creada por asier tapia en barcelona está clasificada como una leñosa picante las notas de la fragancia cuando te apliques esta fragancia sentirás olores a naranja brasileña a limón español a bergamota regio calabria y a tabaco media a una hora después percibirás olores a lavanda búlgara a menta china a cilantro a salvia de clara y lan y lan neroli clavo de olor y cardamomo guatemalteco y el perfume alguien dejará en tu piel olores a vetiver haitiano incienso pacholi indonesio ceilán de sándalo bálsamo de tolú y ámbar que te parece y por favor no olvides suscríbete hoy a mi canal cuídate y comparte